En este video les voy a mostrar la mezcla que les voy a preparar a mis tenebrios, tengo 6 por ahora Ya se que es mucho para 6 tenebrios pero esto después No, se lo dio para ahora porque quiero que se hagan escarabajos, cucarachas Y después pongan los cositas, los huevitos, tienen pan duro, para los que críen diganme si esta bien Pan duro, que esto si esta bien porque se lo devoran Pan duro, un poquito de cáscara de papa, alimento de perro como vi en varios videos que hacían Pero así en pedacito chiquito Tiene un poquito de polenta, pan callado, harina y un poquito de alimento para los pájaros También que tenia, bueno existe que tenia alpente un poquito, se lo echa ahi Bueno, ahora vamos a hacer una mezclita Bueno, acá yo dejé secando papas, la cáscara de papa por un día y medio Esta esta media finita y se secó rápido y quedó muy buena La voy machucando un poco Bueno, la voy machucando un poquito ahi Como ven, queda asi Y le puse un poquito de harina Porque esta muy bajito esto y toca en el vidrio Por eso, vamos a ponerle un poquito de pan rallado Y un poquito de polenta Y un poquito de polenta Un poquito de polenta la voy a echar también Un amigo me dedico a comerse la polenta Eh, después cuando consiga avena le voy a echar también La polenta se haría así nomas como para Y creo que ni lo comen Yo vi que algunos están disponiendo Eh, no se que no sea un elemento prepara trancho Eh, también le ponen avena Salgo de trigo Germen de trigo Y de esto ya quedo Y ahi podemos poner así como esta Metrotenebros y van a tener un buen avión Y ponemos unos pedazos de pan como estos Ven Unos pedazos así ponen Pero varios Y acá quedan en joyos nuestros tenerlos Joyo joyo Y esta fue la mezcla Recuerden, harina Polenta, pan rallado Y esta es cara de papa bien seca Bien, bien, bien seca Porque si no se humedece y ya me paso Se humedece todo y ya empieza así como Mojas y Que los tenebros se pueden llegar a morir Y cosa Me paso Pero de pedo que no se me moriré ninguno Y a esto mezcla se la vamos a echar ahora Y yo como no tengo tanto Por eso se la Puse chiquita Sacamos los cartoncitos Acá ten estas cáscaras Pero están grandes Como que no me gustó tanto así Las cáscaras Son grandes así Ponemos Lo disparcimos Y ya quedan Los tenebros van a elegir el lugar que tenga más Así se pueden meter Pueden ir por abajo Y esta fue La mezcla Que yo hago Que yo hice Si quieren pueden poner pedazos más grandes O si no Lo pueden Hacer Pedazos más chicos O si no Las migas de pan Cuando quedan O las galatitas Las Esas Las Cuadraditas Que no tienen En sal Nada creo Las parten O El peso que se le cae en el piso Y eso Van duro Lo tiran acá Y Que espectacular